En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para trasplantar los arándanos, ya se rompieron totalmente y una de las características bien importantes que hay que tener en cuenta para el cultivo del arándano es tratar de lograr un sustrato que permanezca durante muchos años porque de esta forma vamos a lograr mantener la planta en buenas condiciones y más que nada tener un buen sistema radicular porque los arándanos si tenemos las raíces que se encharca el sustrato o que retiene mucha humedad y no tiene buena aireación se va a terminar muriendo todo el sistema radicular y a eso lo vamos a empezar a notar en toda la parte aérea cuando las hojas se empiezan a morir y toda la planta se termina debilitando y la mejor época para hacer el trasplante de los arándanos es para mediados, fines de invierno porque la planta está totalmente inactiva y va a tener todas las reservas acumuladas en los tallos para que cuando lleguemos a la primavera se empiecen a activar todas las yemas de las hojas de las flores y de esta forma empiece toda la producción nunca te voy a recomendar que al trasplante se lo hagas en verano porque es una época de mucho calor y plena actividad de la planta en donde no solamente nos va a estar dando toda la nueva fruta sino que las hojas hasta que se le caigan van a empezar a acumular todas las reservas en los tallos para soportar el próximo invierno y para formar este sustrato para cultivar los arándanos en contenedores lo vamos a dividir en dos partes por un lado están todos los componentes inorgánicos que nos van a ayudar a mantener una mejor aireación y por el otro lado todos los componentes orgánicos que no solamente van a mantener una buena estabilidad de las raíces sino que van a ayudar a la retención de la humedad a mantener el pH y a su vez le vamos a poner en nuestro caso particular y como me trajo muy buenos resultados un extra de nutrientes por medio por ejemplo de un compost bien maduro o algún lombricompuesto como las raíces de los arándanos necesitan estar bien aireadas pero que mantengan un extra de humedad vamos a tratar de armar un sustrato que nos quede bien poroso para poder lograr un buen sistema radicular en cuanto a los componentes inorgánicos se puede usar la vermiculita que nos ayuda a mantener estas raíces bien aireadas la misma función la va a cumplir la perlita un consejo muy importante ya sea para el cultivo de arándano o para cualquier otro sustrato que estés preparando ahora estamos con mucho viento y fíjate cómo se vuela esto pero me voy a acercar más todavía y mira, este es el problema que tenemos más que nada cuando está muy fina si por ahí tal vez la conseguís gruesa va a ser menos lo que va a volar y esto es lo que no te voy a recomendar que estés respirando al momento de preparar cualquier sustrato que hagas en casa una recomendación la más sencilla es ponerte un barbijo para evitar respirar pero esto también puede entrar en los ojos porque como es muy finito vuela y hace arder mucho los ojos entonces ya sea tanto a nivel de los ojos o a nivel respiratorio el consejo súper fácil y que me trajo muy buenos resultados es mojarlo antes de trabajar lo podés poner arriba de algún colador o de algún tamiz para dejar que el exceso de agua se vaya y de esta forma no vas a tener más polvillo de perlita para evitar que nos esté entrando tanto a nivel de los ojos como para respirarlo y por otro lado que me faltó comentarte recién voy a usar los chips de pino que me vienen muy bien no solamente para tapar toda la base de la maceta que lo vamos a hacer ahora en un ratito sino también para mantener un extra de aireación y un extra de acidez a nivel de todo el sustrato para este cultivo de arándanos y por otro lado vamos a tener dos componentes principales que son muy usados cuando se hacen a nivel comercial que va a ser la turba y este es un aliado muy importante porque ayuda a bajar el pH y mantener esa acidez necesaria que requiere el arándano se suele usar muchas veces la fibra de coco al igual que la turba ayuda a mantener todo este sustrato bien esponjoso, bien aireado para que las raíces puedan crecer bien y tener un buen sistema radicular nos va a llevar a que el día de mañana nuestras plantas de arándanos se llenen de flores y de frutas y a nivel comercial estos arándanos cuando son cultivados en macetas se los fertiliza por el río Porgoteo como esa técnica no la uso en casa la fertilización se la estoy haciendo con compost maduro y con lombro y compuesto al momento de preparar este sustrato le agrego este extra de nutrición para mantener a las plantas bien fertilizadas durante todo el desarrollo de este cultivo también le hago unas fertilizaciones extra pero siempre con compost o lombro y compuestos que después te lo voy a pasar a mostrar cómo lo hago y es súper fácil para poder mantener una buena floración y más que nada en esta época del año que ya se acerca la primavera en donde tenemos que darle buena nutrición para que se empiecen a despertar todas las nuevas yemas ya sean de flores o yemas de hojas y como a veces se complica mucho poder conseguir por ejemplo en las latitudes nuestras acá en Argentina la fibra de coco y por otro lado la turba que es bastante costosa se la está dejando de usar cada vez más un reemplazo que me estuvo dando muy buenos resultados y ayer lo fui a buscar a la casa de mi vecina es toda la hoja de los pinos que va quedando por abajo y se forma este compost que esto también nos ayuda a mantener no solamente una buena esponjosidad en el sustrato sino que también nos ayuda a mantener una buena aireación y acidez a nivel de todas las raíces ya lo estuve probando con los arándanos que tengo en casa y me trajo muy buenos resultados le voy a poner un 50% de estas hojas de pino un 30% de turba que a esta tranquilamente se la puede reemplazar por fibra de coco si no la llegas a conseguir pero bueno en este caso acá se dificulta bastante y con estos componentes ya estoy formando el 80% del sustrato para el cultivo de arándanos que me va a permitir mantener la aireación y humedad necesaria para que puedan crecer estas raíces y a su vez va a mantener el pH entre 5,5 y 6 aproximadamente que es la acidez que necesitan estas plantas y del 20% que me queda el 15% lo voy a usar con un compost que esté bien maduro o lombricompuesto porque esto me va a ayudar a darle la nutrición a la planta durante toda esta primera etapa y el 5% que me queda es para agregarle algún otro material que me ayude a darle más porosidad que puede ser la perlita o la vermiculita que las voy a dejar por acá pero en este caso voy a usar la corteza de pino que la voy a picar un poquito más porque esto me va a ayudar a mantener un nivel extra de acidez en todo este medio de cultivo entonces como resumen voy a usar un 50% de estas hojas de pino que me va a ayudar a bajar la cantidad de turba o fibra de coco que voy a usar un 30% ya sea de esta turba o la fibra de coco para alimentarlo va a ser un 15% de este compost maduro o lombricompuesto y el 5% que me queda lo voy a usar con algún material que me ayude a darle un extra de porosidad y en este caso hoy voy a usar esta corteza de pino como podrás ver no lo estoy poniendo ni vermiculita ni perlita porque esa aireación extra la voy a estar haciendo con estas hojas de pino y ahora solamente lo vamos a mezclar y así es como lográs tener este sustrato que fíjate lo apretas y mira ese es el secreto súper importante para todo este cultivo del arándano aparte de mantener un nivel bueno de acidez y que no se nos encharque y para la maceta en estos casos siempre te doy las medidas porque a esto o lo podés hacer en maceta o en algún contenedor que te armes por ejemplo con madera que va a andar súper bien unos 35 de alto por 30 de ancho así estuvieron 3 años y ahora le voy a dar un nuevo espacio para mantenerla aproximadamente unos 3 o 4 años sin tener que hacerle ningún cambio de maceta por eso es importante tener un buen sustrato porque de esta forma vamos a lograr mantener todo este cultivo por varios años sin tener que trasplantar absolutamente este arándano todos los años estas macetas son de 40 de alto aproximadamente unos 50 centímetros de ancho de boca pero hacia abajo se achican un poquito más esas son las medidas aproximadamente para que te puedas idear dónde ponerlos en algún balde que te haya quedado grande o te armás tu propio contenedor lo importante es más o menos darle esos 50 centímetros y más que nada cuando son plantas desarrolladas de esta forma cuando había hecho este primer trasplante le hice una proporción mucho más grande de turba que esta vez se la reduje por esta hoja de pino y esto es el arándano que por eso es muy importante tratar de hacerle un buen sustrato para que dure varios años este con casi tres años aproximadamente si lo tocas fijate cómo queda todavía se sigue desintegrando todo y esto es muy importante para todo el sistema radicular y un punto muy importante de estas plantas es que aproximadamente de la mitad de la maceta hacia arriba vamos a tener desarrollo de todos los pelos absorbentes que son muy importantes porque van a estar absorbiendo tanto los nutrientes como el agua para poder mantener toda la planta en buenas condiciones si en esta parte tenemos un sustrato pesado que retiene agua el pelo absorbente como es muy finito se nos va a terminar muriendo y esto va a hacer que la planta se debilite no van a haber ni nutrientes ni agua para que se pueda desarrollar toda la planta y de la mitad aproximadamente para abajo vamos a tener todo el desarrollo de estas raíces bien gruesas que ayudan al anclaje de la planta para que se mantenga firme acá está toda la raíz que será la más gruesa que ayuda al anclaje y después por todos los laterales vamos a tener este sustrato bien suelto y acá están todas las raíces fibrosas que son las que ayudan a absorber todos los nutrientes con el agua y vamos a tratar de poner los pedacitos de madera que tengas primero arriba de estos agujeros así y después una capa de aproximadamente de unos 3-4 centímetros para que quede bien todo tapado vamos a empezar a llenar mirá que suelto que es el sustrato en el centro que quede un poquito más abajo para poner esta planta que si bien le voy a sacar un poquito nomás del sustrato como para removerle y estimular el crecimiento de raíces pero vamos a tratar de dejarlo más intacto posible le voy a sacar un poco todos estos yuyos que tenemos por acá como para liberar un poco las raíces y parte de este sustrato lo voy a volver a mezclar con el sustrato que vamos a poner ahora más que nada para pasar microorganismos y así lo vamos a dejar directamente en la maceta que nos quede más o menos a este nivel este es el momento justo para hacer una buena orientación fijate que tenemos crecimiento hacia este lugar este otro crece hasta acá y toda la parte vieja que después vamos a ver en otro video cómo hacer para rejuvenecer y podarla la tenemos hacia atrás entonces en este caso yo pondría la planta un poquito corrida hacia este sector para darle todo este crecimiento para acá y solamente ahora vamos a empezar a llenarlo todo esto el pH que necesita el arándano anda alrededor del 5.5 a 6 así que por eso es importante al sustrato agregarle algún componente para mantenerlo más bajo y ahora le vamos a hacer un buen riego para empezar a estimular todo este crecimiento de las raíces y es muy importante en estas plantas de arándano que las dejemos en un lugar que tengan buen sol porque esto va a ayudar a que se desarrolle mucho más rápido todo el crecimiento de las nuevas hojas de las ramas y el día de mañana de todas las flores y frutas que se van a empezar a desarrollar a esta planta la voy a dejar un par de días más y después le voy a hacer toda la poda de rejuvenecimiento para aumentar la floración en esta nueva temporada te mando un saludo grande chau